En el video pasado estuvimos en Coapilla, Chiapas, disfrutando de la Laguna Verde y de su increíble naturaleza. Ahora nos dirigimos a Copa Inhalá, Chiapas, en busca de unas cascadas que nos prometen vivir una experiencia inolvidable. Estamos en la colonia Miguel Hidalgo, preguntando cómo llegar a las cascadas de Zacalapa. Vean, todos esos cerros que se ven ahí, estamos en las montañas, pero hace muchísimo calor. A pesar de que está nublado, así que vamos a ir en busca porque creo que no estamos en el camino correcto, amigos. Amigos, yo creo que acá en esta parte vamos a continuar caminando porque si es terracería ahí no creo que el coche entre. Entonces nos indicaron que hay que ir para allá. Están un poco lejos, nos dijeron, pero vamos a ir a tratar de buscarla, amigos. Bien, amigos, estamos en la colonia Miguel Hidalgo a unos 15 minutos de Copa Inhalá. Vean, aquí estamos con el buen Edgar. De hecho nos perdimos un poquito, pero ya preguntamos con los lugareños. De este no les puedo dar una ruta así muy trazada porque ahorita vamos a entrar a una callejoncito, vean. A este callejoncito vamos a entrar para ir a buscar estas cascadas, las cascadas de Zacalapa. Así que pues voy a tratar de enseñarles cómo son, pero de verdad ni yo conozco este sitio, es la primera vez que vengo. Pero bueno, acompáñennos, amigos. Vean, este sendero está muy interesante y de hecho aquí al lado viven las personas. Pues bien, amigos, aquí venimos bajando realmente. Estamos preguntando con los lugareños si nos dan pistas, pero nos dan así como ellos saben. Pues bien, pues tenemos que bajar, luego tomar a mano izquierda, llegar al río. Después del río tenemos que tomar un camino a mano derecha hasta llegar a un punto que se llama el afilador. Y después de ahí tenemos que seguir bajando, bajando, hasta llegar a la cascada. Así que amigos, nos dijeron que vayamos con cuidado porque ha estado lloviendo y está algo resbaloso. Así que aquí vamos. De hecho, vean, ahí se ve así como un voladero, pero ahí suena el río. Y tenemos que irnos para allá, ¿no? Donde vean el palo hueco. No, pero dijo que aquí había una... Esa nos lleva de nuevo a la toma. Y luego dijo que agarramos la de más abajito, que se lleva así. Y este nos lleva al afiladero. Y del afiladero ya puga. Bueno, entonces tendríamos que bajar por ahí. Yo digo, yo sí. ¿No tendríamos que ir primero acá? Andamos por acá, vamos a bajar al río. La cosa es llegar al río primero, ¿no? Sí. Bueno, vamos a tratar de seguir las indicaciones que nos dieron. De hecho, sí está muy húmedo. Ha estado lloviendo mucho en esta zona. Y pues vamos a ver qué sucede, amigos. Esta sí es una verdadera aventura, ¿eh? Recuerden que este es el segundo video del recorrido que estoy haciendo por esta zona. El video pasado fui a Acuapilla. Ahorita me encuentro en Copainalá. En una colonia que se llama Miguel Hidalgo. En busca de una cascada que viene unas fotos. Bueno, en un video. Muy contento. Pero esto sí se está poniendo bueno, amigos. Estuvo cerca. Bien, amigos. Estamos llegando al río. ¡Qué precioso! Estuvo bien este tono de agua. ¿Pero qué es esto? ¡Qué belleza! Bien, amigos. A pesar de que el día está nubladísimo, hace muchísimo calor. Vamos río abajo porque queremos ir a la cascada emblemática de este lugar. De hecho, el buen amigo Daniel, que es de acá de la colonia Miguel Hidalgo. Vean esas bellezas, amigos. Nos va a llevar. Nos va a tratar de bajar porque dice que como ha estado lloviendo, puede estar algo peligroso, amigos. De hecho, nos comentan que hay otra forma más fácil de llegar al lugar. Pero nosotros venimos por acá porque acá nos mandó Google Maps. Pero el buen amigo Daniel nos está llevando por una ruta para rodear y llegar a la cascada. Aunque sí está algo resbaloso por las lluvias, amigos. Vean, amigos, esa belleza de allá. ¡No manches! ¡Oh, qué hermoso! Nosotros venimos aquí a orillas del río con mucho cuidado porque está peligroso. Cada vez nos estamos acercando más. ¡Qué belleza, amigos! Está siendo muy accidentado. Ya me caí como tres veces. Pero es porque está muy resbaloso, amigos. Y bien, amigos, río abajo. Llegamos a esta cascada, bien. ¡Qué preciosidad! ¡Qué preciosidad! Bien, amigos, creo que en esta cascada sí vamos a darnos un chapuzón ahí adentro. ¡Está increíble! ¡Vean esta belleza! De hecho, allá arriba vienen más cascadas. Y nos comenta el buen Daniel que todo por allá hay otra cascada. Que le llaman el velo de novia. Pero no sé si iremos a verlos porque el tiempo nos está consumiendo. Así que vamos a tratar de aprovechar para bañarnos aquí un ratito. ¡Está fríjima el agua! Vean, amigos, y esta es otra de las cascadas que también están acá en Zacalapa, en Miguel Hidalgo. Vean el tamaño de esa belleza. De verdad que aquí viéndola en vivo y a todo color está increíble. Increíble, amigo. Y ese soy yo, descubriendo esta maravillosa cascada. Estoy muy agradecido, amigo. Bien, amigos, ya regresamos de la cascada. Subimos el senderito. Ya no lo grabé porque está muy accidentado. Está muy resbaloso por la época de lluvia. Vean, este es el callejóncito. Si logran encontrar este callejóncito, acá vive el buen Dani. Pueden preguntar por él y él los puede llevar al recorrido también sin problemas. O si quieren venir en alguna otra ocasión con nosotros, vamos a abrir tal vez cuando sea temporada de sequía. Para disfrutarlo al 100% porque nos está comentando que hay una ruta para ir a donde nace el agua y otra a una cascada que se llama Velo de Novia. Así que creo que lo vamos a dejar para tiempo de sequía, amigo. Aquí el buen Dani nos está orientando en todo este recorrido. Creo que para la siguiente ocasión él nos va a volver a llevar, pero ya más completo el recorrido, amigos. Bueno, amigos, ya terminamos el recorrido acá en las cascadas de Zacalapa, en la colonia Miguel Hidalgo, a 15 minutos de Copainalá. Justo en el callejón donde inició toda la travesía para llegar a las cascadas, aquí nos vamos a despedir. Este es el buen Daniel que nos guió para esta travesía, de verdad que nos prometió que nos va a llevar a otra aventura más completa porque hay una cueva donde nace el agua acá. Pero eso lo vamos a hacer en temporada de seca para que no sea tan peligroso. Edgar que nos acompañó hoy de un rincón por el mundo, así que desde acá de la colonia Miguel Hidalgo nos despedimos. Suscríbanse al canal La Vida con Carlos. Saludos, invítalos a que vengan a conocer tu colonia, amigo. Sí, amigos, les invito a conocer a Miguel Hidalgo, Zacalapa, municipio de Copainalá, Chiapas. Aquí en este callejón, esa casita que está al fondo, ahí lo encuentran. Comentarios. Estuvo muy padre este recorrido, Zacalapa, cascada Zacalapa, en la colonia Miguel Hidalgo. Y cuando vengan aquí, si no vienen con nosotros, no olviden buscar al buen Daniel Tobar, que él los va a llevar con mucho gusto. Es el guía perfecto para descubrir todas las cascadas que están aquí y la cueva que próximamente también vamos a ir. Así que, nos vemos. Así que, amigos, recuerden que este es el segundo video de esta pequeña travesía de tres lugares de Chiapas. Así que, nos vemos en el siguiente lugar. ¡Hasta luego! Y así, con los tenis ennodados pero llenos de aventura, partimos a hacer nuestro último destino para terminar esta travesía de tres lugares de nuestro estado de Chiapas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!